¡Aguacadabra! Si el calor aprieta y tienes mucha sed, bebe agüita fresca. ¡Te sentirás bien! Del agua de la fuente beben las palomas. Y si tienen calor, hasta se remojan. Hay agua en mares, ríos y lagos. Es hogar de animales, plantas y barcos. Es casa de peces, delfines, estrellas... ¡Escucha! A lo lejos canta una sirena. Con las olas puedes jugar en la playa. Espera en la orilla. Y cuando lleguen, ¡salta! Hay agua en la pena, en forma de lágrimas. Y cuando lloras, de tus ojos escapa. ¡No llores, no llores! Aunque también puedes llorar de risa. Si no me crees, ¡ven, que te hago cosquillas! ¡Para, para, por favor! La nieve y el hielo son agua muy fría. El hielo está duro. La nieve, blandita. ¡Toma, abuela de nieve! Dentro de las nubes, hay agua en el cielo. Cae en forma de lluvia, empapando el suelo. Y riega las flores que adornan los prados. Y forma los charcos que te gustan tanto. ¡A saltar, sí! Charcos brillantes donde saltan tus botas, que contentas, lanzan cientos de gotas. ¡Charcos, sí! Y cuando tropieza con un rayo de sol, dibuja en el cielo un arco de color. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!